bienvenidos todos a un nuevo vídeo de análisis técnico semanal en esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas materias primas divisas e índices bursátiles en compañía de benjamin y sasa trader y community manager de bing crypto antes de comenzar les recuerdo suscribirse en telegrama nuestro canal premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo de análisis técnico semanal hoy es primero de abril del 2024 y bueno vamos a comenzar con el s p500 el cual puedes estar rodeado en este momento de varias variables que pueden afectar o que pueden proyectar un posible retroceso en la cotización de este índice entre ellas que tenemos bueno señalamos primero la revisión de las nóminas no agrícolas las cuales pues lamentablemente fueron totalmente negativas y esto pues también se debe a los resultados tan bajos por así decirlo que entregaron las las begates o las acciones de tecnológicas una decepción total en ese tema también tenemos un problema inflacionista impulsado principalmente por las materias primas y este deterioro que puede llegar a afectar el sector manufacturero porque también nos entregó el mayor aumento de precios en los últimos 20 meses nos dice que realmente la deflación aún no eso no existe o sea estamos viendo un repunte real en la inflación y por lo tanto no podríamos nosotros esperar una respuesta positiva por parte de pago el 12 a pago el la condición es que comience a bajar realmente la inflación y que llegue a esa zona deseada que es la de los dos puntos o por lo menos 2.1 puntos pero realmente no estamos en esa zona en esa zona de confort para nosotros decir va a comenzar a bajar los tipos de interés esto de cierta manera anima por ejemplo al oro a subir porque los resultados fueron negativos entonces los inversionistas lo que hacen es refugiarse en el oro sí y es por eso que vimos ese repunte en el oro ahorita lo vamos a analizar pero realmente se encuentra en zonas de máximos hay divergencias está en una zona en donde se está comprimiendo cada vez más y pues en cuanto al s p500 pues se encuentra en nuestra zona del 161.8 de fibonacci que corresponde a los 5260 puntos sí y como les digo pues de no superar finalmente esta zona por lo menos esperaría un retroceso hacia la zona de los 5000 y 4900 4800 puntos no que es básicamente sería esa fase de retrocesos y si pierde esa zona pues sería una continuidad bajista a buscar la zona de los 4600 4500 4400 que esa es la zona macro que no puede perder si es donde viene básicamente nuestra tendencia principal formada en octubre del 2022 vale entonces de momento vamos a esperar un posible retroceso les recuerdo que abril y mayo entre mar entre marzo abril y mayo es es un trimestre de generalmente de retrocesos de recoger ganancias y eso es posible que pueda llegar a suceder si hay más cerca también el halving de bitcoin donde también se presenta un gran retroceso aunque aún no lo hemos tenido y estamos a pocos días estamos a menos de 30 días del halving de bitcoin entonces se mantienen máximos y pues no sabemos que pueda llegar a generar fundamentalmente ese gran retroceso que pueda llegar a afectar el precio real tanto de las acciones como de las criptomonedas vale vamos a pasar ahora a bitcoin bitcoin en este momento se encuentra en un área lateral en un área de consolidación de precios por así decirlo en este momento se mantiene por encima de los 68 mil dólares sí que es una zona en ese momento pues se encuentra en una zona bastante importante en donde se está consolidando que es el 100 de fibonacci que corresponde a la zona de los 68 mil hacia la zona de los 69 mil dólares de mantenerse por encima de esta zona pues nuevamente una continuidad alcista sí con objetivo hacia los 74 78 que es donde tenemos marcado nuestro 141 y 127 de fibonacci si tampoco pues aunque la probabilidad es muy pequeña muy pero muy pequeña podría ir a buscar el 161 de fibonacci que corresponde a los 81 mil 200 dólares aproximadamente qué podría llegar a suceder bueno si finalmente se confirma esto como una distribución posiblemente vaya a ascender primero a buscar posiblemente no vamos a ver vamos a esperar lo en rótulas posiblemente vaya a ascender a buscar la zona de los 74 mil 400 si si no lo hace o sea si llega a perder los la base de los 68 mil dólares continuidad bajista y puede ir a buscar el 78.6 de fibonacci que corresponde a los 65 mil dólares e inclusive 63 mil o sea esta zona lo que es el 78.6 y 61.8 de fibonacci que vamos a esperar rótulas si pierde los 68 mil continuidad bajista hacia los 65 mil si llega a recuperar los 69 mil 200 dólares continuidad alcista y haría una básicamente que una bull trap para alcanzar nuevamente los 74 y de ahí sí hacer un retroceso macro en el precio de bitcoin vale vamos a ver qué ha sucedido con ethereum fíjese nosotros yo les compartí en el canal premium este es un análisis exclusivo del canal premium en donde realizamos inclusive estábamos buscando una entrada para ethereum en donde posiblemente pudiéramos sacar alguna ventaja de manera alcista o sea la formación del punto f sí finalmente pues bueno no no se dio es que es muy raro es eso tiene una probabilidad del 15% del 10% de que se termine de formar básicamente está el quinto punto no el punto f la formación triangular tenía una formación de triángulo sin un triángulo ascendente y pues con tendencia pues a la baja si si nosotros pues lo proyectamos con el ancho pues básicamente podría proyectarse un retroceso hacia la zona de los 3 mil dólares pero quién puede llegar a marcar esa diferencia pues aquí la zona del punto e o sea la zona que corresponde a los 3 mil 400 dólares que es donde básicamente está reaccionando en este momento el precio en este momento pues a corta temporalidad estamos hablando de que hay una posible sobreventa entonces posiblemente podríamos ver un ascenso a buscar la zona de los 3 mil 490 3 mil 500 dólares si ahí podría llover una reacción o lo rompe al alza y se va a perforar la barrera de los 3 mil 540 dólares y continuidad alcista o sea haciendo este movimiento ya les muestro sería hacer este movimiento una rótula y directo a esta zona sí que sería básicamente una resistencia dinámica básicamente lo estaríamos apuntando hacia la zona de los 3700 pero si no lo hace pues esperaría entonces aquí un una un falso ascenso sí y luego una continuidad descendente si crearía máximos y mínimos decrecientes en este caso para etéreo sí y la rótula de los 3420 dólares nuevamente marcaría como objetivo primero los 3300 y luego la zona de los 3000 dólares básicamente ese sería el objetivo final según aplicado el chartismo no vamos a ver finalmente cómo cómo evoluciona etéreo en este sentido vamos a pasar al oro fíjese en el oro tenemos esta formación es una formación triangular y me pareció bastante interesante reacciona justo sobre la zona de los 2260 dólares aproximadamente y en este momento pues pese a este retroceso se sigue manteniendo el oro en un en una zona de sobrecompra no y pues la reacción principal la tenemos en el 161.8 fibonacci que corresponde a los 2 mil 240 dólares entonces de presentarse un impulso alcista si de mantenerse al alza le recuerdo están todavía los datos negativos lo tenemos una recogida de datos negativos que eso podría llegar a beneficiar al oro sin embargo debido también a la volatilidad la pérdida del nivel de los dos mil doscientos veinte dólares aproximadamente podría marcar un cambio de tendencia en el oro y ahí pondría como objetivo la zona 127.2 de fibonacci que corresponde a los dos mil 150 dólares entonces que esperaría pues rótulas o pierde los dos mil doscientos veinte o recupera y se mantiene firme por encima de los doscientos cuarenta dólares con objetivo a nuevos máximos que serían los dos mil doscientos ochenta dos mil trescientos dólares si o sea ya seguiría marcando nuevos máximos históricos para el caso del oro finalizamos con la plata en la plata les quería mostrar esta divergencia bajista si no se ve tan tan precisa tan notada en el oro pero en la plata si lo podemos ver fíjense que tenemos una formación de doble techo si con máximos sobre las zonas de los veinticinco dólares por onza y tenemos esta divergencia bajista por lo tanto si podría también esperar ese un comportamiento muy similar en el oro sea un retroceso macro hacia los dos mil 150 en el caso de la plata pues la pérdida sería el nivel principal que sería los 21 los 22 dólares para redondear la cifra si y esa pérdida pues podría marcar una continuidad bajista en este momento está intentando superar la zona de los 25 dólares así que atentos también a esa rótula porque se encuentra en zonas de en un techo que es bastante fuerte que es bastante sólido y fíjense en cómo cada vez más y más y más pero si no lo llega a superar estaríamos hablando de un retroceso que estaría buscando perforar la zona de los 20 dólares por onza listo muchachos eso sería todo para el análisis atentos a la evolución atentos a lo que diga powell es fundamental ver si si básicamente puede llegar a haber bajada de tipos en junio lo cual yo lo veo bastante complicado porque como les digo la materia las materias primas se mantienen en máximos las acciones están en máximos el oro y la plata se encuentran también en zonas máximas de precio entonces relativamente si 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 es preocupante porque todo se encuentra en áreas de máximos precios y en cualquier momento pues nos puede llegar a sorprender el mercado en un retroceso quizás incontrolable que pueda llegar a suceder durante el mes de más durante el mes de abril y mayo listo muchachos sin más espero que les sea de utilidad espero que les sea experiencia perdónenme un poquito por la voz he estado también un poquito enfermo pero bueno sin más muchachos aquí voy a estar muy pendiente también en el canal de telegram para resolver cualquiera de sus inquietudes o dudas que tengan acerca del mercado vale nos vemos y hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en nuestro análisis técnico semanal esperamos que les sea un poco más claro el posible panorama del mercado dale manito arriba si te gustó suscríbete a este maravilloso canal y dale clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y noticias importantes del mundo de los criptoactivos antes de irnos te recuerdo también suscribirte a nuestro canal de telegram en donde contarás con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con sólo cinco pasos podrás gozar de más privilegios en nuestro canal premium muchas gracias y seguiremos informando y